Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Viste coto sundor ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿cata el dorso? ¿cata la hembra niña? Viste coto sundor ¿oí lo viste? Coto piara dorso de eso Viní piara El del se piara Coto sundor ¡Va unicante! Caca Coto sundor Coto sundor Cundo rkoe Coto sundor Coto sundor Coto sundor D jan, viste din Eto sundor la ghe Din ondo ka roh kore 친emos en de barra sa gás Iso de agua da da y ahora no y 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